...tiene la palabra el diputado Máximo Kirchner. Gracias, señor Presidente. Cortito. Estas son las fotos del comedor de Petrona, Solferino, Barrio Solferino, Alejandro Korn, San Vicente, Provincia de Buenos Aires. Para que las vean, para que sepan que existen, aunque no salgan en la tele. Esta es una boleta. Ahora, justito en la mitad de la campaña, ya habían pasado las PASO el año anterior. Y un gran tarifazo que ya había habido en el 2016 y también en el 2017. 3.329 pesos. Boleta de ahora, 23 de abril. 8.865 pesos. Más del 100%. Esto pasó hoy a la mañana. No habrá sido el señor Middlin el que fue a cortarlo, pero se aproximó y hoy el comedor no tiene luz. No sé que algunos tildaron las cuestiones demagógicas. Y esto no es demagógico. Esto es para que lo compartamos y tratamos de encontrar alguna síntesis para que esto no pase. Demagogia es, por ejemplo, ir a un debate presidencial y decir que no va a haber tarifazo y después hacerlo. Eso es demagogia electoral. Primer punto. Segundo punto, cuando hablamos de la cuestión fiscal, que a todos nos importa, obviamente. Porque a veces acá hablamos de los superávits gemelos, de cuenta corriente, de comercio. Y que Argentina dejó de tenerlos allá por el 2008-2009. Obviamente. Yo los veo espantados, como veía ayer la cara del presidente, que no sé quién lo aconsejó aparte, porque la verdad sería bueno que hubiera sido el jefe de gabinete o el ministro. Algún fusible, quizás. Hay que comunicar este tipo de situaciones. Raro porque comunican bien generalmente. No sé qué estará pasando. Esto es una crisis internacional. Esto es una crisis internacional. No una pequeña suba de tasas. Que aparte, viene a demostrar que el presidente habla en inglés, no significa que comprenda la política internacional. Desde hace más de un año, los tres candidatos que tenía el presidente de Estados Unidos para poner al frente del manejo de las tasas, decían que había que subirlas. ¿Quién piensa la política económica en este gobierno? ¿Quién la piensa, por ejemplo, cuando a la provincia de Santa Cruz la boleta de Camesa, el 9 de diciembre de 2015, el dólar valía 9,46? Y acá quiero hacer un paréntesis, aparte, respecto a las pesadas herencias. Néstor Kirchner recibió el país de las manos del senador Dualde. Era un senador a cargo del Poder Ejecutivo, porque muchos de los que están enfrente habían huido. Y el superávit energético que había era costa de 25% de desocupación en una Argentina que se había caído y que lo único que hacía era exportar gas barato a Chile para que el modelo chileno funcionara. Porque acá todos hablan de hacerse cargo, que es lo que nos hace ayer el presidente que es de Teflón. O la culpa es de la anterior presidenta, o de que sube el petróleo. Pero él no tiene nada que ver. Es un pobre señor muy bien intencionado que quiere el bien para todos. Me pregunto entonces, en estas cuestiones fiscalistas que tanto le interesa y hacérselo serio y discutir los números, por ejemplo, podrían leer el diario que los depositó en la presidencia, el que le juntó los votos, porque militantes ahí no hay, el que le juntó los votos, que dice también rareza fiscal. Lo que se ahorra en subsidios se va en intereses del pago de deuda. No contemos Lebac y todo lo demás que están yendo a buscar ahora el fondo monetario. Entonces, si quieren realmente tener una discusión seria, por ejemplo, sería bueno que convoquen a todas las fuerzas políticas. Porque este bloque viene votando desde el 9 de diciembre, como votó por una sencilla razón, íbamos derecho a este lugar. Íbamos derecho a este lugar. Mire, Santa Cruz pagaba en dólares, a 9.46 en diciembre, 500.000 dólares. Hoy paga 3 millones de dólares, 60 y pico de millones de pesos, porque después es la empresa la que distribuye a los habitantes de la provincia, y nos preguntamos quién hace la fuga de capitales. Bueno, quizás sean estos muchachos que vieron incrementada en 6 veces su ganancia en dólares. Tengamos un poquito nomás de racionalidad, porque la sociedad está esperando que acá tengamos... Todos somos excelentes chicaneros. Miren, recién escuchaba al diputado... No, 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 el otro, el chico de... Las Pinas. Y que decía, y que no lo encuentro, que había congelado las tarifas en el gobierno anterior. Esto es Clarín 2009. No traigo las declaraciones de muchos de los que están sentados hoy en la banca oficialista, son parte del gobierno porque no voy a personalizar las cosas que desean sobre este aumento. ¿Lo ven? Llegan boletos de gas con aumentos de hasta el 200%. Ya hay polémica. Y rechazos por el aumento de gas. La falta de seriedad constante en estos temas son los que nos trajeron hasta acá. Y me parece que este Congreso lo que no puede hacer es la cara y ser la cara del ajuste de Milín y de Aranguren. Y que las tarifas deben ser justas. Las tarifas que deben ser justas porque el concepto de meritocracia, no sé por qué lo tienen estas empresas, los cortes se han incrementado, sería bueno que alcance a Doña Petrona también el concepto de meritocracia por lo que hace todos los días para que los chicos de su barrio coman. Y voy a decir, para cerrar, que si hubiera habido especulación política también en el 2017, como dijeron los ministros y todos, que no iba a haber aumento, le mintieron nuevamente a la sociedad y creo que eso en un momento se paga. Y creo que ustedes tienen la suerte de tener una posición responsable como somos nosotros y no como la que tuvimos nosotros o que nos dejó sin presupuesto o que avaló el corte de rutas en la Argentina durante más de 100 días o que avaló a las fuerzas de seguridad, incluida la gendarmería, para que se alimentara y dejara a los argentinos sin seguridad. Somos muy responsables, señor Presidente. Muchas gracias. Gracias, señor Diputado.